Se trata de la extracción de 6 terabytes de información que implica la revelación de documentos de seguridad nacional, correos electrónicos dirigidos a la Secretaría de la Defensa, correos electrónicos enviados por la Secretaría de la Defensa o incluso en los que aparece sencillamente como una de las dependencias copiadas. Hay detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente López Obrador, informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, transcripciones de intervenciones telefónicas, menciones de uso de WhatsApp y Signal, fotografías, directorios de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, Disputas entre los secretarios de Defensa y Marina, discrepancias entre las versiones oficiales de número de muertos en operativos y lo que realmente sucedió. Información sobre las precarias condiciones de seguridad de las aduanas, bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en distintas partes del país, uso de aeronaves oficiales, contratos del tren Maya, contratos del aeropuerto de Tulum, es una radiografía del enorme poderío y mando que tiene el ejército en esta administración.